que fallecieron ahí en el incendio en la vega, muy lamentable estos tres bomberos que fallecieron en ese fuego en la vega veamos mi señora lamentamos mucho esta tragedia que ha pasado en su familia queremos hablar con usted acerca de esto que ha pasado si usted había tomado en cuenta el riesgo que él tenía en este trabajo si la familia le había dicho algo o era un asunto de voluntad de trabajar en el cuerpo de bomberos yo para mí era un asunto de voluntad de toda parte del padre de su familia porque él desde este título fue formado por aquí y yo arrepiento yo no sé mucho porque yo estaba muy enferma y no no estoy muy empapada ok, pero esta tragedia como les ha marcado morir en el pleno campo de batalla es increíble, es increíble yo pienso en mi hermana que está destrozada un chico de 21 años lo cumplió el lunes y no, por entonces y no, por eso y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!